Buenos días, cookies Hoy es sábado sábado 18 de enero lo digo porque en el vídeo anterior se me fue la pinza y dije que era el 15 de diciembre Martina que estaba al lado mío confirmó que sí, o sea que está peor que yo, diciembre yo no doy marcha atrás y bueno, hoy vamos a ir a hacer la compra semanal no sé si, sobre todo los que nos seguís sabréis que en algún vídeo he comentado que yo estaba de baja laboral ya me explicaré en otro vídeo que simplemente sea para explicarlo porque es algo muy largo de explicar pero bueno he decidido coger el alta voluntaria llevo un par de meses de baja y creo que ya estoy lista para empezar a trabajar la verdad es que estoy fuerte, tengo ganas y entonces la semana que viene comienzo a trabajar y nada antes de empezar a trabajar me gustaría dejarme la casa bastante solucionada no digo solucionada me refiero pues a tener la nevera llena para no tener que salir corriendo a comprar tenerla limpia lavadoras o sea todos los fondos que se suelen hacer en una casa pues me los quiero dejar antes de empezar a trabajar para luego solo ir manteniéndola aunque como estoy aquí en casa normalmente pues lo llevo todo muy al día pero quiero acelerar cosas que luego no tenga que atabalarme y estresarme y ponerme mal otra vez entonces pues hoy vamos a hacer la compra la verdad que no tengo muchas cosas que comprar porque como estoy diariamente pues voy comprando cada día lo que me ha haciendo falta y entonces estamos la despensa está casi llena pero siempre hacen falta cosas que se van gastando pues eso que vamos a ir a hacer la compra estoy esperando a Erika que quiere venir conmigo y antes de ir a hacer la compra vamos a ir a ver el partido de fútbol de Izan no grabaré el partido porque Izan no quiere yo lo voy a respetar pero si cuando terminemos el partido dejaremos a Izan en casa y nos seguimos a hacer la compra así que nada si queréis os acompañáis gracias 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 mira familia hemos terminado de comprar y hemos parado de rentar y a ver si alguien me explica si esto es normal ¿qué estás haciendo Erika? me ha estado bien y ya me he manchado un tan hamburguesa con puré puré de patata ya está ¿de verdad está bueno? es que sí está bueno a ver ¿cuál te lo tengo? y del pie y de las manos ¿qué lleva? ¿la ha puesto algo que el chico o algo? puré de patatas a la hamburguesa ¿está buena? es la rotata sí sí buena pero trae que te estás comiendo solo el pollo y el pan me lo estás dejando guapa que se está comiendo el pollo y el pan me lo dejo ahí que lista la Martina y a ver ¿quién te come esto? tú madre mía lo que menos no se cuestiona y ahí es el cookie hay hambre ¿no? cookie hay hambre se acaba de rellenar la bebida el papa no, ha sido el papa ¿quién ha sido? ha sido el papa ¿a ti no te gusta la panta? ¿pues me la has templado? no, ha sido el papa no, ha sido el papa no, ha sido el papa pues ya estamos familia en casa ya habéis visto todo lo que hemos comprado ahora queda lo peor yo no sé a vosotros pero a mí tener lo que colocar me mata me mata Martina, cierra la puerta hace un frío es que está puesta la lavadora se lo ha despenchado está puesta la lavadora pero la lavadora no se escucha pero es que hace un frío atreviendo así que nada voy a aprovechar para enseñaros la compra antes de colocarla así puedo terminar voy a preparar la cena y os voy a poner la piojisita la piojisita es mi batita que la llamamos la piojosa porque lleva muchos años pero es muy calientita así que nada vamos a empezar voy a empezar con lo que voy a guardar en el lavadero que sabéis de dónde tengo la despensa y si no lo sabéis mirad mis otros vídeos y lo veréis y bueno voy a empezar por el agua ¿ya habéis visto? agua pezco ya seis botellas una se me ha perdido por el camino no sé dónde está me ha tirado esta la otra agua que está ya ya caigo bueno la guardamos ¿qué más? hola lo pongo coca cola cinco botellas de coca cola que la voy a guardar ¿cómo pisa esto? sí, ahora lo dejo yo hemos aprovechado que sigue la oferta del euro y hemos comprado quisa hoy dos paquetitos no sé no he comprado mucho dulce para los niños porque ya tienen bastante tenemos la despensa llena la despensa llena de verdad ¿qué más hemos comprado? hemos comprado aceitunas que la verdad que por las tardes para hacer un pequeño picoteo vermo que Joaquín llega de trabajar muerto de hambre y todavía no es la hora de cenar aprovechamos y hacemos un pequeño picoteo el cookie es papi el papi el otro que está en el sofá viendo la tele el otro no ¿qué más? hemos comprado para el baño son discos la primera vez que lo compré pensé eso es una estafa porque vienen dos discos muy pequeñitos así de gruesos más o menos así de redondos y dije no es barato para la cantidad que viene pero sí que es verdad que los discos se quedan pegados en el váter cuando tú los disparas y tarda como 10 o 11 tiradas de la cisterna en que se vaya el disco y deja un olor muy bueno en el baño y mirad estoy mirando que se llama a family company o sea que esto es para nosotros ¿qué más? esto es para porque el papá la cogió así esto va para el congelador hemos comprado tres paquetes de de nark hoy se han puesto un poquito altos porque normalmente no se veía muy bien y hoy he probado a ponerse un poquito más alto a ver si se ve mejor así vamos a probar a ver que no toque nada de un bebé así estáis encima de la coserbia así me parece 3D no me gusta así pues eso hemos comprado tres paquetitos de nark que lo voy a meter rápidamente en el congelador porque se están descongelando ya están blandengues que más albondigas de carne para hacerlas en salsa que a Erika le gusta desde que se quedaba a casa de mi madre a comer le coge el gusto que más carne picada mirad carne picada porque cojo tantas bandejas pues cojo tantas bandejas porque son de poquita cantidad viene 200 gramos eh eh hay vienen 200 gramos en cada bandejita y me ha gustado porque como normalmente no la gasto toda tengo que estar envasándola guardándola y tal dividiéndola entonces en estas unidades viene la cantidad justa para lo que yo necesito así que vale genial que más tenemos una cacerola llena de escarretes o macarrones cuando o trope de ganes cuando queremos poner carne picada se nos queda corte porque la bandeja está llena mirad pues ha dicho la Martina eh raviolis de queso normalmente lo compro estos estos son frescos normalmente compro estos que son de despensa pero como estaba todavía la oferta del euro y estaba en euro he querido probar estos frescos pero bueno que estos salen buenísimos eh a ellos les encanta son de 4 quesos o sea que vamos a probar que hay más esto es lo que voy a hacer ahorita va a cenar de 4 quesos ya los hemos probado ya y te gustan ¿no? pues eso es lo que vamos a hacer para cenar que son pizzas son bases de pizza y ahora cada uno pues echará lo que quiera yo tengo esta estas son para los mayores que yo no voy a cenar porque como habéis visto que hemos estado picando algo después de la compra yo me he ido al taco bell al taco bell y me he comprado un taco y ellos han comido el KFC pero bueno han comido poquito han merendado entonces las niñas se van a comer estas pizzas que son individuales que también estaban a un euro por el micro pero a mi el micro no me gusta no porque te has comido un puré de patatas y un helado medio que más cookies un poquito te has comido todo y el otro poquito me lo dejo si he comprado queso para los bocatas del cole he comprado dos perdón ahora semi curado me gusta más el abarti para los bocatas pero bueno estaba este eso se lo ha cogido el cookie que yo no me había dado ni cuenta que es bull blanck en castellano no sé cómo es blanck sí que sé que es blanco pero bull no lo sé pues no lo sé déjamelo en los comentarios black sé que es blanco pero bull en castellano no sé cómo se dice black 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 es negro en inglés y black es en catalán blanco pero bull en castellano no sé pues esto que eso para los bocatas que es bull en castellano sí en castellano ¿qué? mi google está apagado tu google está apagado y tu cerebro también ¿qué más? este es un antujito mío son unas galletitas para la leche me gustan más las marías pero como no había pues voy a probar ese es por el que es un 61% de cereales ya veremos mi taqueta es buena me da igual lo que lleve ¿qué más? cremita para el pelo para las niñas este lo usa mi madre y cuando se han quedado en su casa lo han utilizado y les va genial o sea es una pasada para ser tan económico es una pasada les va de maravilla o sea que ni marca ni mirar por precio ni por anuncios ni nada esto es lo mejor que muchas veces en el precio y en la marca no está la calidad ahí lo dejo ¿qué más? patatas las leyes del cookie no puede faltar que son las únicas que le gustan y hemos cogido palomitas porque estábamos buscando de la cajita para estas que vienen bolsitas individuales para el microondas pero no quedaban así que hemos comprado estas ya listas eso que me ahorro ¿qué más? bebida hemos comprado también cas sin azúcar pero si lo he dejado mucho tiempo te quedan tiezas ¿el qué? las palmitas ¿qué? ¿qué? ¿quedan tiesas? ¿tiesas? de toda la vida que está rancio de toda la vida rancia se quedan blandas ¿no? ¿tiesas? no tiesas no tiesas tan ahora que estás con los dientes si las has dejado mucho tiempo se quedan blandinas blandas pues eso hemos comprado más zumo del mini numein hemos comprado tres de naranja y uno de piña el otro día también compré tres ¿qué más? eso es una ficción antojito de mi niño aunque no lo creáis le encantan los callos con garbanzos cuando hay algo que no le gusta los callos con garbanzos cuando no sabe qué hacerse callos con garbanzos cuando tiene mucha hambre callos con garbanzos cuando no tiene hambre callos con garbanzos o sea que le encantan los callos con garbanzos ¿qué más? oh huevos una botella de huevos imprescindible en cualquier casa huevos leche que se debe comer dos verdes con un máximo pan 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 de aluminio pan de nariz papel de aluminio lo utilizamos muy poco pero es necesario lo siento sé que no es ecológico pero lo necesito yo no utilizo ese porque mi cole es escola verde ese es escola verde y lleva tape pero yo sí me gusta poner un poquito en el horno cuando voy a hacer cualquier cosa ya te como antojito de las niñas a Erika le encanta el de gamba uy le encanta el de gamba y a Martina de pollo y se va de imagen ahora no espera vuelve ahora bueno a Martina le gusta el de pollo y a Erika le gusta el de gamba ¿se habéis escuchado algún sonido que estoy soplando todo el zumo que queda? espárragos para la ensalada antojito mío se me ha antojado se me va a caer la mesa que está tanto peso de leche que tengo varias botellas esta es la mía que es la desnatada la mía yo compro leche entera para ellos y leche desnatada para mí hay 6 cartones de leche entera para ellos y 2 de entera de desnatada para mí la suya está entera y la vía se ha terminado y no es que yo beba más leche que ninguno es que si la compro toda desnatada no se la beben pero si la compro para mí si se la beben y dejan la suya o sea no hay que los entienda porque saliendo que la nuestra no nos gusta cogerla porque si nos quedamos ah coge la mía por no acabar con la suya por no gastarla ¿no? pues si se gasta se compra más si, si, si si se trae la tira pues coger de alma el trina el trina para quién Martina para la mamá yo solo bebo trina no me gusta nada y a veces cuando estamos y se pide trina pues le digo no me gusta el gas o sea que no bebo coca cola y no bebo fanta solo bebo trina o agua y estaba y estaba también a un euro mamá familia cuatro pues como la quita a Miriam o la quita a Merida y no, no bueno pues yo no voy a acabar hoy porque con ella no voy a acabar hoy es el loro de la familia o sea yo cuando me dicen una mascota le digo a Martina que no tiene pluma pues eso cuatro pues igualmente los utilizamos para los bocadillos que los utilizamos para el picoteo a rodajitas y hay quien se lo come a bocaos y se lo nota el trozo que algo me invito uno que más hoy hemos ido al fútbol y de Erika se ha pedido un estí para comer lo comí un bocadillo porque era dos y media y me he pedido un estí no es el estí normal que ella toma nos han puesto este mirad yo cuando lo he visto que ponía té negro limón sin azúcar y sin calorías he pensado se le ha ido la olla pero luego he mirado a la nevera y solo tenía este entonces he dicho bueno no me voy a quejar primero que lo pruebe y si no le gusta pues le digo oye te he pedido un estí normal este no es normal pero lo ha probado y dice que tiene muchísimo más sabor y que está muchísimo más bueno que el normal así que cuando hemos ido a comprar lo ha visto lo ha localizado y se ha cogido dos ¿qué es? que he dicho magdalenas que os enseñamos en el último vídeo de todo un euro pues hemos comprado dos porque ya se las han comido son tan pequeñitas que son como las pipas y se las comen volando ahora hay quien se come las de chocolate y quien se come las normales los que se comen varias como yo eso Erika se ha elegido también por un euro estas mini chips ahoy de chocolate de chocolate y yo y Joaquín no sé ¿qué haces? que me gusta meterme en la cañita no que te vas a ahogar se está metiendo en la cañita salgándote Martina hija mía déjalo aquí que lo tiro a la basura hoy que ideas tienes pues el antojo de mí en el cookie ha sido un trozo de tarta de queso que también está un euro fresca tiene una pinta ahora vengo a traerlo Paco hola mía que casualidad he abierto si ya se ha abierto esa puerta se ha abierto y se me ha asustado ¿qué más? ha ido un ratito ahora vengo adiós que locura está como una chota mirad eso es un pecado un pecado de fin de semana esto no se puede comer todos los días son croissants bañados en chocolate y tienen una pinta desde aquí no se puede ver mucho pero tienen una pinta y un olor el olor ya ni lo cuento el chocolate está porque se había escapado una piquita y yo me lo he comido está divino pecado pecado de fin de semana ya os lo digo y si alguna se lo puede permitir entre semana o no se lo puede permitir pero le da la gana que lo haga está buenísimo ¿qué más? he comprado suavizantes no es el que he gastado habitualmente pero estaba de oferta en lo delito me gusta y voy a probar para que me voy a gastar más y huele igual huele igual que el vernel que es el flor o el vernel que es el que utilizo así que nada ahí está ¿qué más? mirad he comprado este spray para probarlo que es limpia moquetas y limpia tejidos o sea ahora mismo tengo el comedor que si lo vierais alucinaríais he sacado todo el sofá todas las fundas del sofá que luego lo voy a enseñar y las tengo en la lavadora y no porque estuviera sucio pero sé que tenía varias manchas de los niños y como no tenía ningún producto para darle directamente esas manchas pues he preferido desmontarlo todo y limpiarlo y lo tengo en la lavadora y encima me acabo de enterar que mañana da lluvia o sea que a ver dónde lo tiendo y que se me seque y nada pues la próxima vez probaré este si no en la alfombra de los niños pues lo voy a probar a ver qué tal te ahorro tener lo que hay de montar porque tiene un trabajo que tenga bien hemos comprado palitos de pan estirados que ponen en el restaurante italiano los compremos en la oferta del euro y la verdad que estaban muy 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 buenos los hago favoritos mirad esto no sé si me va a gustar pero lo he visto y me ha llamado la atención y lo vamos a probar patatas con sabor a paella valenciana pues no lo sé pero vamos a probar yo es que primer premio mejor paella del mundo supongo que sería la paella no la patata ¿no? pues eso que lo vamos a probar ya os diré no he visto y me ha llamado la atención ¿qué más? pipa para mañana para la peli de las 3 base de pizza me gusta siempre tener recursos inesperados papel de cuina papel de cocina que lo utilizamos una barbaridad pan bimbo Eric ayer se le antojó al mediodía comerse un bikini y no tenía no tenía pan bimbo o sea que se quedó con las ganas ya le he dicho cógete un pan y así no nos quedaremos la próxima vez habitualmente siempre tenía pero como no se lo comía se me acababa poniendo feo y lo tenía que tirar y he dicho pues ahora no lo voy a comprar hasta que realmente no lo quieran porque no estamos para tirar ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? arroz con leche ahora Ethan se aficiona al arroz con leche antes a mí le gustaba a mi marido Joaquín y ahora le gusta a Ethan así que he comprado dos y que no le falte ¿qué más? hamburguesas de pollo con queso que nos encantan además esta marca de esta casa me gusta mucho y voy a probar voy a probar voy a probar me voy a atrever a probar porque no soy muy amiga de lo verde pero bueno voy a probar las de queso pollo queso y espinacas porque la pinta la verdad que llama llama a probarlas pero luego no sé si me va a gustar o no ya diré también por probarlo frankfurt con queso a estos niños cuando se les da por algo se les da y llevan un tiempecito que les ha dado por los frankfurt rellenos de queso para merendárselos calientas se hacen un bocadillo y para que se coman una pasta o se coman cualquier tontería prefiero que se coman un bocadillo y si tiene que ser de frapo porque sea de frapo ¿está bien? ¿y más? hemos comprado ya por último no, me queda el embutido también un poco ok, de fresa me he comprado dos el suni que también les gusta mucho ahí tengo más leche tengo más cas de naranja y el embutido que me falta pues me falta ahora el jamón dulce para los bocatas del cole eso sí para el colegio si no llevan fruta o llevan algo como por ejemplo Martina que llevaba las oreo dos mini oreo pero también llevaba pan y llevaba queso mis hijos al colegio no llevan bollería industrial siempre llevan o fruta o bocadillo a Isa no le gusta el embutido pero ningún tipo de embutido entonces en la cantina del instituto tienen los bocadillos calientes muy económicos me parece que son un euro un euro cincuenta que se le da todos los días dos euros para que se pueda comer el bocadillo y el refresco pavo para mí me gusta el jamón dulce me gusta más el pavo y esto que le encanta a Martina para sus bocatas que es como si fuera es una mezcla entre salchichón y fue longaniza perdona no salía el nombre pues eso longaniza de payés que le encanta a Martina y yo le doy ya está ya está pues sí pues ya estamos cookie pues esta ha sido nuestra compra ya habéis visto ya os he dicho que tengo casi de todo porque voy comprando día a día todos los días un poquito o sea que tengo de todo lo que me hace falta y de lo que ah bueno me faltaba la fruta he comprado mandarinas y nos las hemos comido en el coche la fruta en los supermercados no me gusta comprarla aparte de que es muchísimo más cara no me gusta entonces mañana que es domingo y aquí donde nosotros vivimos las tiendas los supermercados están todos abiertos mañana ir a comprar la fruta y sí que es verdad que la carne fresca como la ternera la pechuga de pollo y algunas cositas más me gusta comprarlas al día y el pescado sobre todo el pescado lo compro el día que lo voy a hacer así que nada esto es todo lo que hemos comprado y ya lo he enseñado así que nada no olvidéis suscribiros darle a like y no perderos ninguno de nuestros vídeos porque os echaremos en falta a ver Kuki que mi niña hoy no va a dormir porque no se ha despedido de vosotros y está triste todo el hecho no pasa nada hija mía cogemos la cámara y te despides es que me había puesto a hablar con la tonta bueno que digo que dices por lo que quieras decirle espero que os haya gustado mucho este vídeo que le des a like que os suscribáis que me riñáis porque no subo vídeos de las chunibanes que lo compartáis y que tengáis muy buenos 2020 bueno que tengáis muy buenos 2020 hija mía en qué mundo vive y que lo compartáis ya lo he dicho ¿verdad? y que te comenten algo ¿no? sí que me digáis cositas que me encanta ¿sabes lo que pasa? que Martina no lee pero sí que lee vuestros comentarios entonces cuando le dejáis comentarios ella se esfuerza y lee y aunque sea solo porque Martina aprende a leer dejadle un comentario ¿verdad? sí así que nada con esto con un bizcocho nos vemos mañana a 8